Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 15 que no vi, nos enfrentamos a ASR Y si estuvieron ayer en el directo de Twitch, pues ya sabrán lo que me esperaba en este primer camino Uff, es uno de los caminos más difíciles de todo el mapa Y pues sí, me tocaron darle a dos rangos 3 en estas dos primeras peleas Y pues tenemos a este Havok, Havok de 6 estrellas en rango 3 Uff, uff, uff Eh, sí fue difícil, eh, porque pues como tiene más vida, me costó más trabajo para poder bajarlo obviamente De hecho vean la primera conmoción, le hice buen daño, casi 30%, pero no lo suficiente como para matarlo lo más rápido posible Cometí un pequeño error ahí, activé el poder a raudales en el enemigo Y eso pues hizo que activara su primer poder antes de tiempo, ¿no? Lo bueno que había activado potenciador de vulnerabilidad y nada más me hizo daño una detonación de plasma, bueno, de su primer poder Y aún así me quitó bastante vida, entonces dije Pepe no te puede volver a dar su primer poder o estás muerto Entonces ya lo teníamos prácticamente 10%, pero ya estaba a punto de ganar otra vez su barra de poder Y pues obviamente me iba a tirar su especial Y a tiempo, justo a tiempo se activó la conmoción Y logramos sobrevivir ante ese Havok Y bueno, ahora sí curarnos al full de nuevo porque nos tocaba darle a esta Domino Y era Domino también en rango 3, chavos La estrategia que hice aquí es tratar de que cuando vaya yo a activar mi ventaja de eludir Esté yo muy muy pendiente y con la certeza de que la conmoción va a estar activa como ahorita lo van a ver Ahí decidí eludir y justo justo antes de que se desactivara la conmoción Yo activé lo que es la destreza y eso hizo que pues burlara yo lo que es el nodo de poder a raudales Que es el nodo local Porque pues si este enemigo te hace poder luego ese aspecto de guerra se vuelve imparable Es muy tedioso este nodo la verdad Pero pues pudimos hacerlo muy bien a pesar de haber conseguido bastantes cargas de conmoción Y vean nada más Se murió esa Domino como si nada Fue mucho más fácil que el Havok Pero aún así los nervios estaban en su punto Lo bueno que pues no pasó a mayores Me maté a esos dos rangos 3 de 6 estrellas sin ningún problema En uno de los caminos más difíciles que hay en todo el mapa Y pues si Pues ustedes igual ya se deben de dar cuenta Los que estuvieron ahí conmigo en el directo Que los enemigos empezaron a morir muy tempranamente Aunque igual nosotros tuvimos unos pequeños errores al comienzo En otros grupos Y pues aún así íbamos ganando De hecho toda la guerra nos la pasamos ganando Parece que SR no intentó ir por esta guerra Y pues eso nos facilitó mucho a todos Para ahorrar objetos Ahorrar potenciadores Y pues ahí lo van a ver luego En el siguiente nodo Pues nos tocaba este subjefe El Heimdall Pues no ocasionó ningún problema La verdad ya estaba súper confiado Imagínense había bajado Dos rangos 3 de 6 estrellas Y pues me ponen a un luchador de 5 estrellas maxiado Digo ah pues Ya bajé a uno más A unos dos más difíciles Que son buenos defensores No voy a poder bajar a Heimdall Nah Pero que creen Creo que en una de acá me equivoqué Y me llegó a golpear No recuerdo muy bien A ver Creo que Creo que sí me llegó a golpear Ah y tengo una mala noticia Chavos La próxima pelea Ya estaba llenándose mi espacio En mi celular Y No se pudo grabar Cuando terminé la grabación Me dio error Y ya no se grabó Fue con una mujer invisible Pero pues no No tuve ningún problema Y bueno Pues no Para si está equivocado No me golpeó Pero sí Como les digo Este Heimdall En realidad no tuve ningún problema Y pues bueno Ahí esperando a que cargue la La pelea Porque pues ya ven Los servidores de Kabam Siempre fallando Siempre 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 Y bueno Como les dije Perdí La primera pelea De la sección 2 Ahí le Había dicho a mi compañero Que me dieran energía Y me dieron energía Y todo Y pues sí Alcancé a matar A la mujer invisible Ahí la ven En el extremo derecho Pues No me dio ningún problema La verdad Pero pues Lastimosamente Perdí el video Una disculpa por eso Y pues sí Ahora bien Nos tocaba darle A ese campeón En el segundo Nodo De los controles invertidos Nada más Me potencié Con el potenciador De daño Y Y pues este campeón Es un buen nodo Para él La verdad Es un buen nodo Porque pues El nodo local Que es este Para Que no te permite Modificarle ninguna habilidad Al enemigo Y por lo que También El enemigo Es inmune Como es inmune A la modificación De habilidades Pues es inmune A la conmoción Entonces Por eso es que Ustedes están viendo Ahora que El campeón Está activando Sus furias Está activando El imparable Es un buen nodo Si tú no usas A Quake Y no estás acostumbrado A usar A usarla La verdad La verdad Que si se puede Complicar Esta pelea Contra el campeón A menos que Pues traigas Algún counter Del campeón Como puede ser También El doctor Doom Magic Doctor Voodoo Tal vez Más que nada Los místicos Pero doctor Doom Igual lo baja Muy fácil Quake No tienes nada De que preocuparte Tampoco No se va a regenerar Porque recuerden Que la habilidad Del campeón Solamente se regenera Si está De nodo De jefe Y pues si Se murió Muy rápido La verdad No está Prácticamente Ni potenciado Y aún así Le bajamos Entonces dije No he usado El capi Vamos a usarlo Active potenciadores Que nunca uso En mi vida Y pues dije Pues vamos a probar A ver que tal Su daño Del segundo especial Que de hecho Me quedé Wow Wow Que buen daño Y pues obviamente Para ahorrarme También unos cuantos Objetos Con Quake Porque pues La iba a A seguir utilizando En dos peleas Más Entonces dije No pues En este nodo Pues cuando uso A Quake Siempre tiendo A perder Bastantita vida Y pues aquí La estrategia Básicamente Con el capi Es tratarse de paradas Porque pues No es inmun aturdimiento Tratar de que solo Me haga primer poder Y vean nada más Ese segundo especial Que le hice 51k de daño crítico Usé el segundo especial Y al tiro Me rellenó Las tres barras de poder Entonces ahí Ya no había necesidad Porque le activé Su regeneración Y mocos Se murió Esa fénix No duró nada No aguantó Y pues sí Ahora bien En la siguiente pelea Me tocaba darle A esa guillotina 299 Estaba en el nodo Bueno 52 Creo Creo que era el nodo 52 Es en el que Tienen extra de regeneración En realidad La guillotina Solamente se regenera Cuando está abajo El 15% de vida Por ahí O cuando va a morir Algo así Es su habilidad Pero pues en realidad Con Quake No hay ningún problema Eso lo podemos Hasta anular Con la conmoción Están viendo ahí Que apenas Si se activó La segunda conmoción Y ya la tenemos Abajo del 50% 17 cargas de terremotos Activa la tercera conmoción Ya la tenemos A 24% Y pues sí La verdad Guillotina es muy muy fácil Con Quake En el nodo que te la pongan No importa el nodo que te la pongan Es muy fácil Con Quake Por eso es que Que Quake Si sabes usar Si tú chavo No sé Te interesa estar en una alianza Muy buena Y así Y aprendes a usar a Quake Créeme que vas a tener futuro Vas a tener futuro En las guerras Porque Hasta el momento No hay algún Sí hay obviamente Algunos campeones Que puedan darle problemas A Quake Pero en su mayoría La verdad Quake Es el counter Para un montón De luchadores Para un montón Y más que nada También en el En las guerras De las alianzas tops Porque Pues Obviamente Quake no sirve Para matar al jefe Pero sirve para Matar a cualquier otro enemigo En otros nodos Y por lo general Al menos en nuestra alianza Las muertes que damos Son muy raras A veces que Una persona muere Contra el jefe Entonces En realidad Siempre tenemos Boss killers Y los Los jefes Casi casi ya no Tienen importancia En las alianzas tops Como por ejemplo ASR Nos puso de jefe A una araña Stark O sea Quien pone de jefe A una araña Stark Obviamente Pues como saben Que vamos a bajar Al jefe Que nos pongan A la primera Pues deciden Poner a los jefes Que podrían estar Perros En nodos Un poco más Débiles Por así decirlo Pero los ponen Estratégicamente Entonces Todo eso sirve Y bueno Aquí cometí un error Con este warlock La verdad No estoy haciendo Tanto comentario De este Porque pues Ya saben Que estamos Acostumbrados A ver A este warlock En el nodo 55 Porque hay muy pocos Counters Para este warlock De hecho Corvus Se lo puede bajar Si Pero Recuerden que Corvus Cuando tu haces Tu superpoder Tus golpes No pueden ser Críticos A menos que le puedas Quitar Esa robustez Pero como en este nodo Es inmune A todas las Desventajas Entonces Por eso es que Warlock Se vuelve muy Muy buen Oponente Y muy buen Defensor En este nodo Por eso es que Muchas alianzas Lo repiten En muchas guerras Cuando me tocan Darle a estos jefes Me ven matándolo A él Porque Quake Es una de las Mejores Campeonas Que pueden darle A este nodo Luchador Que le pongan La verdad Hasta los Killmonger Se lo baja La Quake En este nodo Exceptuando Obviamente Iron Man Infinity War Que pues Ese de por si Tiene su Propia habilidad Especial Y pues si amigos Fue una guerra Estuvo tranquila Comparada A como Fue la guerra Anterior Contra ASR Que si ustedes Se acuerdan Al comienzo De la temporada Estuvimos a punto De perder Que le echaron Todas las ganas Del mundo Los enemigos Y casi nos vencen Pero en esta ocasión Decidieron no ir Decidieron no intentarlo Y decidieron nada más Limpiar el mapa Y pues listo Enfocarse en otras cosas A ellos Y pues está bien Es válido Pero pues nosotros Siempre enfocándonos En guerra Y tratar de Ganar todas La buena noticia Es que pues ya Llevamos nueve guerras Sin perder Amigos Nueve guerras Sin perder Seguimos invictos Seguimos invictos Y pues si Ya llevamos Una ventaja Poco más De una guerra De ventaja Al segundo lugar Casi dos guerras Estamos Estamos casi Estamos casi Cerrando temporada Y casi casi Estamos a punto De ya Conseguir el primer lugar Todavía no Todo puede suceder Entonces Todavía no cantamos Victoria Y pues muchas felicidades A mis compañeros Esta vez Mi compañero El Doctor E Del grupo dos Me ganó El MVP Pero pues bueno Quedé el segundo Y en tercero Ahí asomándose El compañero Codec Del grupo uno Que de hecho Le dije que me mandara El video del jefe Porque pues Le tocó a él Darle con su ghost Al jefe Al Spider Stark De mi grupo Y se lo bajó A la primera Pero pues Al wey Se le olvida Andar grabando Sus peleas Entonces le digo No pues Ya no la voy a poder Mostrar Ya ni modo Pero pues para la próxima Ya me prometió Que va a hacer Todo lo posible Para grabar Algunas peleas Para que pues Igual se los muestre Porque pues Él usa mucho A Ghost Él usa mucho También a Quake Usa Omega Red Es un Tiene una navaridad El codec Lo bueno de tener Un buen perfil ¿Verdad? Y pues un saludo A todos mis compañeros De la alianza Lo estamos haciendo Muy bien Y pues A tratar de Continuar con las victorias Y pues si amigos Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Comentar Que tal les pareció Esta guerra Si no se han suscrito Por favor Suscríbanse Y activen la campanita Para que Youtube Les avise Cada que yo suba video Y pues si Nos vemos En el siguiente video Bye